Hay algo que sucede, que crece y se esparce, las generaciones coinciden, las fronteras se funden, está ahí cuando reímos, cuando escuchamos, cuando soñamos, está en nuestra sangre y en nuestro amor por la vida. El tequila es nuestro, somos tradición que nos abre al mundo. El tequila no solamente se trata de proceso de producción, el tequila hay que crear, es como una obra de arte. No se trata solo de coserlo, de molerlo, de ferrarlo. Fermentarlo y destilarlo. Se trata de conocer a plenitud su esencia. El tequila no es solo tradición, es el mundo entero en una copa. Salud. Tequila para mí, what an experience. Part of experience in Mexico is experience in tequila and the culture and everything that's involved with tequila. Lo maravilloso de los cocteles es que son infinitos. Uno siempre puede mezclar con las diferentes clases de tequila. En lo personal para las margaritas, prefiero el tequila blanco. El reposado, me encanta para un coctel con frutas secas como ciruelas, arándanos y pasas porque sus sabores son más diversos y completos. El añejo y extrañejo generalmente los prefiero solos, en una copa Riedel. Aunque son excelentes para hacer cocteles con chocolate y cacao porque al mezclarlos se intensifica el sabor de la bebida. El tequila me ha hecho descubrir una infinidad, una paleta de sabores gustativos que yo no conocía antes. Vamos, en el tequila, nos hemos, en bebiendo un ver de tequila de muy buena calidad, descubré el Mexique. El tequila nace del desarrollo impecable de un oficio milenario, de una tierra llena de riquezas y representa la sabiduría de hombres y mujeres que, día a día, despiertan buscando la verdad de una bebida insuperable. Cada vez, los consumidores buscan tequilas más complejos y refinados. Por ello, el objetivo de los fabricantes de esta bebida es mantenerse a la vanguardia. Su compromiso con la calidad, el cuidado del medio ambiente y el consumo responsable es un hecho. Su autenticidad también es una garantía. En 1974, el Gobierno de México convirtió el tequila en patrimonio nacional al declarar la denominación de origen tequila. Esto implica que para llamarse tequila, el producto se debe elaborar en Jalisco o en algunos municipios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit o Tamaulipas. El tequila abraza nuestro pasado y nuestro futuro. Teje el folclor con la vanguardia y nos abre al mundo para entregarle todo lo que somos como país, como cultura. Este es nuestro regalo para ti. Gracias. 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 Gracias.